Hola, bienvenidos a un vídeo más de esta Academia Médica. Yo soy Roberto Islas, soy médico pasante de servicio social. En este vídeo vamos a ver el tema de dermatitis por contacto, el cual es un síndrome reaccional causado por la aplicación de una sustancia en la piel. Se observa en ambos sexos, puede presentarse a cualquier edad y también es considerada una enfermedad ocupacional. Aquí en México las principales causas son el uso de detergentes, níquel en el caso de la joyería, medicamentos y cromo. Este último en el cemento. Y bueno, la realidad es que hay muchas sustancias que pueden originar un daño en la piel, ya sea por mecanismos inmunológicos o por irritación directa. De esta manera podemos clasificar a las dermatitis por contacto según su causa. Entonces tenemos primero a la dermatitis por contacto irritativa y en segundo lugar a la dermatitis de causa alérgica. La primera se debe al daño directo sobre la piel. En cambio, la alérgica es por una reacción que se produce mediada por células T. Esto se llama reacción de hipersensibilidad. Hay muchos factores de riesgo, como lo son la humedad, antecedente de dermatitis atópica, un traumatismo previo, exposición solar, predisposición genética, así como bajo contenido de agua en el estrato córneo. Pero ahora hablemos del cuadro clínico. Debido a que la localización de la dermatosis depende del sitio de contacto, la topografía va a ser variada. Obviamente, el sitio más frecuente de afección van a ser las manos, así como los pies, por el uso de calzado de caucho y materiales sintéticos. Hay algo muy interesante, el fenómeno de ides, que son lesiones a distancia de la dermatitis original. Esto se puede producir debido a un fenómeno de autosensibilización. Es más común en piernas con afección bilateral y simétrica. Según el tiempo de evolución, la dermatitis se puede clasificar como aguda o como crónica. En la presentación aguda vamos a encontrar eritema, edema, exulceraciones, vesículas y ampollas, y pueden estar acompañadas de comezón. Como ya se dijo, las características clínicas dependen de la topografía, de la localización. En la dermatitis por contacto, que es crónica, es más común encontrar ligenificación, escamas, grietas, fisuras y costras. El cuadro clínico se puede alterar por algunas complicaciones, como un impétigo secundario a la intensa comezón que ocasiona el rascado, perdiendo así la barrera cutánea, en cuyo caso encontraremos costras melicéricas. Para hacer el diagnóstico se requiere de una buena historia clínica y un interrogatorio bien dirigido. El diagnóstico diferencial se deberá hacer con dermatitis atópica, así como eczema numular, disidrosis o dermatitis seborreica. La piedra angular del tratamiento es identificar la sustancia causal, esto para evitar residivas, así como la educación del paciente. Y bueno, el tratamiento médico va a variar según la presentación clínica. En lesiones húmedas se aplican fomentos secantes, además de esteroides tópicos. Ahora, en lesiones que son secas se sugiere el uso de cremas lubricantes y esteroides. Si la comezón fuera muy intensa se indican antihistamínicos orales, esto como tratamiento sintomático. Y bueno, llegamos al final de este breve video. Espero les haya sido de utilidad. Y nos vemos hasta la próxima.